Que hizo de robar, que hizo de robar Es día de alegría, es día de alegría Y de gozo, y de gozo Este es el día que hizo de robar Es día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día Este es el día que hizo de robar Este es el día, este es el día Este es el día que hizo de robar Que hizo de robar Es día de alegría, es día de alegría Y de gozo, y de gozo Este es el día que hizo de robar Es día de alegría y de gozo Este es el día, este es el día Este es el día que hizo de robar Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor que despedirán Los enemigos del Señor que despedirán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor que despedirán Los adversarios del Señor que despedirán Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderos de ser ¡Victorioso es nuestro Dios! ¡Victorioso es nuestro Dios! Sobre todo más ¡Victorioso es nuestro Dios! 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 Cada vez más y más yo te alabaré Delante de tu trono yo me gozaré De tu amor y tu gracia me deleitaré Delante de tu trono yo me gozaré Delante de tu amor y tu gracia me deleitaré Cantaré, lanzaré, incaresaré Cada vez más y más yo te alabaré Cantaré, lanzaré y me alejaré Cada vez más y más yo te alabaré Delante de tu trono yo me gozaré De tu amor y tu gracia me deleitaré Delante de tu trono yo me gozaré Delante de tu gracia me deleitaré Cantaré, lanzaré, incaresaré Cada vez más y más yo te alabaré Cantaré, lanzaré y me alejaré Cantaré, lanzaré, incaresaré Delante de tu trono yo me gozaré